Hola, soy Carla Calvo y él es Javier, mi papá. Hace unos días vimos en las redes sociales de Senasa una publicación acerca del botulismo y queríamos contar nuestra experiencia familiar con la enfermedad. Mi papá contrajo la enfermedad en mayo del 2015, el primero de mayo del 2015. Fueron tres casos, estuvo incluido un amigo de la familia, mi abuela y mi papá, por consumir una conserva que era porotos condimentados en aceite. Y la conserva no estaba rotulada correctamente. Y las consecuencias fueron tanto para mi papá en su organismo, mi abuela que fue letal porque falleció y nuestro amigo también. Hay que recordar que lo más importante es detectar a tiempo la enfermedad porque cuanto más rápido se coloca la antitoxina, más eficiente es y menos son las consecuencias que hay que sufrir. Es la prevención acerca de las buenas prácticas de manufactura, comprar productos que estén correctamente rotulados, que tengan los registros de habilitación de los establecimientos y del producto que están comprando. Prevenir también acerca del botulismo en los bebés, en los lactantes, con la miel, que es también un caso muy complicado y muy peligroso. Así que nos parece muy bueno que se hagan campañas de prevención y de concientización acerca de esta enfermedad. Gracias.